Al quedarme solo, siento frío en mi piel Tengo ocasiones mami, cuando sueles salir y te alejas de mi A todos amantes, conversaban de su amor Mientras sus caras mojadas de llanto Días tristes, nos cuesta estar muy solo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú 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 No hay nadie como tú